Hola mi gente, como están? Bendiciones para todos, saluditos, estoy en shock mi gente por lo que está pasando, yo en ningún momento corrí al compa ese, en ningún momento la gente está diciendo que lo corrí, él solo les dijo en sus videos que él se salió, que él había tomado la decisión, ahora dicen que yo lo corrí, yo en ningún momento lo corrí y les digo porque, y ustedes analicen las cosas, cuando él se despidió de nosotros, nos abrazó, yo estaba haciendo un video, estábamos acomodando el comedor, y todavía no es por cantarle, ni para presumirles a ustedes, ni nada, pero para que analicen las cosas, este, que me dice que se le prestaba para la gasolina 100, si, que te vaya bien, se los preste, si hubiéramos estado peleados, si hubiéramos salido mal, usted cree que si yo salgo mal con alguien, todavía le voy a prestar 100, o 200, o lo que sea, o le voy a hacer un favor, si ya salimos mal, y luego si en ese rato, en esos días, jamás, este, y otra cosa que les quiero aclarar, cuando estamos haciendo el video, que están sacando por ahí, que, 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 que mi compañero le paró el dedo, y eso, que el otro, así se llevan, así nos llevamos, y cuando nos llevamos, tenemos que aguantarnos, ¿verdad? este, atrás de cámaras, cuando, cuando ustedes nos ven, que no estamos haciendo en vivos, y así, entre nosotros nos agarramos acá, ustedes saben, el trasero, así, y este, y pues se lleva uno, y tenemos que aguantar, y este, y él en ningún momento lo hizo, a la mala, ni nada, así se llevan, yo lo hubiera podido editar el video, se le corta eso, pero no lo edité, porque se llevan, pues, se tienen que aguantar, como lo vuelvo a repetir, y otro, lo que dicen que le pagaba 150, la gente piensa que por semana, no, mi gente se les pagaba, y no, y no se los pago yo, es del grupo, o sea, todos, todos, todos los muchachos, que trabajamos en el grupo, o sea, a lo que le pagamos, a los que nos ayudan, así como él, a andar acomodando la batería, a contestar que una llamada, que nos ocupamos un agua, que, que nos arriben los instrumentos, nos armen los instrumentos, este, se les, se les dijo, se les va a pagar tanto, como ven, en ningún trabajo, a nadie tiene las fuerzas, si ustedes, mi gente que me están viendo, están en su trabajo, y no les conviene la paga, luego, luego se van a salir de ese trabajo, y se van a meter a otro, ¿por qué no piensan eso? ¿a poco no? dígame, dígame, yo si no me conviene un trabajo, me salgo, y voy, ni me paguen más, y de hecho, nos vamos a juntar el juez, si Dios quiere, y el viernes, y voy a hacer un en vivo, y le voy a preguntar al que nos ayuda a manejar, y el que nos ayuda a armar la batería, que es el compa Jesús, le mando saludos, le voy a decir hasta adelante, ustedes en un en vivo, compa, usted está de acuerdo, lo que está ganando, ¿no? ¿cuándo se le está pagando? usted ve que está bien, 150 por una tanda, que tocamos en un antro, y con los gastos pagados, comidas, hotel y todo, libres, ¿quién se los va a dar? es lo que gana un músico local, un músico local, no, y gana como 120, y ellos les estamos pagando bien, nosotros, ellos no pueden ganar igual que nosotros, porque en ningún trabajo, entras a una empresa, hay de ciertas personas, tienen su puesto, unos más bajos, y otros más altos, y depende a lo que hagan, van ganando, o sea, como nosotros somos los músicos, ellos no pueden ganar igual que uno, por eso ganan menos que uno, ¿verdad? así es en todos los trabajos, y este, y dicen que yo, que le pagaba un poquito, no era yo, se le paga a los que traemos ayudándonos, se le paga de caja, de lo que se cobra el grupo, o sea, cincuentas, de ahí se les paga, no se los pago yo de mi dinero, es de todos, yo voy incluido ahí, pero es de todos, no nomás yo, yo no soy solista, es un grupo, y de ahí se les paga a las personas, a las que nos ponen el sonido, y todo, de ahí se les paga, ¿verdad? y eso, yo quiero decir a la gente, que yo me siento limpio, yo duermo a gusto, mi conciencia limpia, y Dios, a mí me va a bendecir Dios, me va a seguir bendiciendo lo mejor, y hasta me va más mejor todavía de lo que me va, porque yo no he hecho cosas malas, al contrario, he hecho cosas buenas, y Dios nos va a dar nuestro merecido, a cada quien, depende de las cosas malas y buenas que hayamos hecho, y yo me siento limpio, y yo sé, y ustedes van a verlo, y pues que nos, que nos dé, que Dios nos dé nuestro merecido, lo que nos merecemos así, compa, yo, y ustedes van a ver, que a mí me va a seguir yendo bien, y hasta mejor, mi gente.